Buenos días, estamos aquí en el periódico Cambio de Michoacán, en su programa de radio por internet. Damos la bienvenida primero a los radioescuchas y luego naturalmente a nuestros invitados aquí hoy, Paco Zamudio de Partido de la Revolución Democrática y naturalmente Juan Iriarte de la recién constituida Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. La discusión del día de hoy va en torno a la izquierda electoral en Michoacán. ¿Qué se espera? ¿Qué pasa con ella y qué se espera? Hay un proceso prácticamente ya evolucionando en torno a lo que va a ser el cambio en el 2015, no está lejano, se juegan muchas cosas, la izquierda tendrá la capacidad para reorganizarse, es competitiva, podría entonces avizorarse las expectativas de que pudiera recuperar el gobierno en Michoacán. Hubo, Paco, dos gobiernos perredistas, la gente tenía mucha expectativa, y bueno, viene la derrota con el PRI y parece que con el viejo PRI, entonces hoy la pregunta es, ¿qué pasa ahora con la izquierda electoral y qué podemos esperar de ella en las circunstancias en que actualmente se encuentra? Bueno, primero Juan, agradecerte que nos des la oportunidad de abrir el debate, agradecerte a ti, agradecerte aquí a Juan Iriarte también, que somos viejos amigos en la lucha social, en la lucha política partidista, y creo que este programa debe de ser el inicio de un debate fundamental de nuestra izquierda en México y en el país. No hay debate en el país, es el primer tema que yo pienso que tenemos que entender. No existen órganos políticos del partido, del PRD, que abra el debate de qué está pasando con la izquierda. La izquierda en general yo la veo pulverizada, no la veo orgánica. Cada quien trae su rollo, como dicen los chavos, cada quien trae su forma de hacer las cosas, y eso obviamente genera condiciones para que la derecha esté envalentonada y esté ganando espacios en el poder. Entonces, la gran pregunta es por qué la izquierda no se une, cuál es el meollo del asunto. Y yo lo que percibo es que nuestra izquierda carece de una cultura democrática. Hay mucho canibalismo, no puedo yo dialogar con alguien del PRI o del PAN, porque inmediatamente ya me catalogan del PRI o del PAN. No puedo catalogar, no puedo platicar con un empresario, porque lo primero que dicen ya está con el empresario. Y entonces necesitamos una izquierda más pensante, una izquierda que entienda que tiene que rebasar las etapas que va pasando. La izquierda ha pasado coyunturas importantes de carácter electoral, y de repente generamos condiciones a lo mejor muy halagüeñas. Y esas condiciones, en el tiempo nos damos de topes. Entonces yo digo, hay dos cosas. Por un lado, tenemos una izquierda no muy sólida, no muy consolidada, y tenemos una cultura no muy democrática en la izquierda, y eso para mi gusto ocasiona que vamos a seguir en la misma tónica. Entonces yo lo que creo es que la izquierda, donde quiera que esté, sea del PRD, del Movimiento Ciudadano, del PT, de Morena, del Movimiento Sindical, del Movimiento Popular, debemos de ir pensando en cómo unificar aspectos que nos ayuden a rebasar esa falta de cultura democrática y a construir una izquierda que ayude a entender que hay metas futuras que hay que pensar y que hay aspectos mediatos e inmediatos que hay que enfrentar y que no por esos aspectos inmediatos o mediatos nos vamos a seguir dividiendo. Yo creo que ahorita, en el caso del PRD, que acaba de pasar una coyuntura interna, pues tenemos un problema serio, un problema de falta de visión ideológica y política. Hay equipos todavía en el partido que no han entendido que ellos al llegar al poder son producto de la militancia del partido, no son producto de su bonita cara, no son producto de que tienen un grupo muy chingón, perdón por la palabra, pero son producto de la militancia, son producto de la propia sociedad. Y entonces, al cometer atropellos y al cometer irregularidades en los procesos internos, están demostrando su gran incapacidad ideológica y política y poniendo en evidencia, no a su grupo, no a su persona, sino al partido en general. Por eso creo que tenemos que cambiar las cosas. Muy bien, muchas gracias. Tocayo Juan Iriarte, dos gobiernos perdistas. El PRD, yo creo que no ha hecho el balance necesario sobre lo que ocurrió en el ejercicio de gobierno, porque si no hay cuentas, eso es lo que califica a un partido, a una organización. Yo creo que hoy que se funda Morena en Michoacán se constituye. Me parece que tú fuiste protagonista, la mirada hacia lo que ha sido la izquierda en Michoacán, porque sin ninguna duda es un punto de referencia importante, es creo yo algo necesario. Morena ha hecho este esfuerzo de análisis de lo que ocurrió en la entidad. Morena está en la intención de plantearse, asumir el rol que de alguna manera le correspondía o le ha venido correspondiendo al PRD en el terreno electoral. ¿Desde dónde surge esta expectativa de Morena para que la sociedad michoacana pueda voltear hacia un movimiento que hoy empieza a estructurarse y a crear o a generar liderazgos en la entidad? Muy buenos días Juan, muy buenos días Paco. En Morena vemos las cosas desde otra perspectiva. De entrada no estamos planteando como un asunto fundamental la parte electoral, porque estaríamos incurriendo en los vicios que se han registrado en otros institutos políticos. En Morena vamos por la parte social, vamos por la organización de la sociedad civil, vamos por el análisis, por el cuestionamiento, por la movilización, vamos en función de los intereses superiores del país, no el pragmatismo electoral o electorero, no en el afán de distribuir espacios, cuotas de poder o generar grupúsculos que solamente pretenden satisfacer algunas inquietudes, por legítimas que sean, de ciertos protagonistas. En Morena estamos recogiendo lo mejor de la lucha social del pueblo de México. Tenemos una historia, tenemos un curso de la nación que hoy desemboca en una situación lamentable, oprobiosa, después de todo lo que ha venido sucediendo, con la práctica perversa del neoliberalismo y todo esto que viene finalmente a dar al traste con un pueblo languidecido por la miseria, por el hambre, por la opresión, por la falta de oportunidades, por los fraudes electorales, por la descomposición del tejido social, en lo que se quiera aceptar o no, es un estado fallido esta nación. En Morena tenemos la concepción de hacer las cosas diferente, tenemos experiencia, hemos transitado en la lucha por la democracia durante más de un cuarto de siglo y ahora estamos en una visión diferente. No queremos hacer lo mismo, no queremos cometer los mismos errores. Tenemos que anteponer lo mejor de nosotros mismos, tenemos que desterrar los vicios que se dan en los diferentes partidos políticos. Por lo que respecta al PRD, fue mi casa durante 23 años, yo nunca voy a denostrar al PRD. Las críticas hacia el PRD que las haga la sociedad civil o los mismos compañeros PRDistas, en mi caso ya excompañeros, pero siempre amigos, porque ahí hay gente talentosa, hay gente de valía, como Paco Zamudio, aquí presente, pero no nos interesa voltear nuestra mirada al PRD, no nos interesa ninguna desbandada del PRD hacia Morena. Estamos construyendo las cosas de manera dinámica, novedosa, transparente y sobre todo con la sociedad civil. Si se observa la dirigencia estatal de Morena, es gente, pudiéramos decir, desconocida, que no pertenece a la clase política estereotipada que siempre va a todos los procesos electorales, internos o externos. Entonces estamos muy entusiasmados porque hemos tenido una respuesta muy entusiasta, hemos estado recorriendo algunos distritos y vemos que la gente tiene en Morena una expectativa, una esperanza para que las cosas se hagan mejor desde la izquierda y con la izquierda. Pero, ¿de cuál izquierda hablamos? La izquierda dialoguista, en exceso dialoguista, la izquierda que negocia en lo oscurito, la izquierda que va por componentes, la izquierda que traiciona a principios, la izquierda, en fin, claudicante, no. Eso no está en nuestra expectativa analizarlo a mayor profundidad. Que cada quien se ocupe de sus cosas, de su casa, ponga orden y en Morena es bienvenida a toda la sociedad civil que está preocupada por este país y que quiere hacer algo, que quiere transformar y que están dispuestos a dar una lucha permanente para cambiar el estado de cosas que prevalecen. Muchas gracias, Tocayo. El PRD, aquí, Tocayo Juan, ha mencionado en el sentido de que, bueno, Morena busca la organización ciudadana, la organización social como la vía de la izquierda para, naturalmente, yo digo que es eso, hay una vocación de poder en todos nosotros, pero con intención de que sea la sociedad la que vaya asumiendo esta condición de protagonismo. ¿Qué pasa hoy en el PRD de elecciones? El mismo día que Morena se constituye, naturalmente no puede el PRDismo que, desde su fundación, tuvo aquí una fuerza importante, de hecho, la demuestra, es competitivo, la última elección así lo demostró. Claro. ¿Qué pasa en el PRD? ¿Cuál es el papel de la militancia ahora? ¿Por qué los grupos? ¿Dónde está su declaración de principio, su programa político, el ejercicio del poder en el PRDismo? ¿Qué le espera a la gente con este PRD? Bueno, primero, yo creo que la formación del PRD y creo que ustedes son o fueron testigos un partido que no debatió ideológica y políticamente, fue un partido que nace en 1989 al calor de la lucha social. Un gran movimiento. Un gran movimiento social, no hubo debate ideológico, no hubo mesas de trabajo, no hubo nada de eso. Pero una gran convicción. Pero una gran convicción de mucha gente, tu servidor nunca fue de un partido. Yo vengo del movimiento sindical de los trabajadores mineros, siempre mi lucha fue clandestina en la época de los 70's y cuando nos adherimos al PRD nos adherimos en equipo, un equipo que representábamos ahí en Lázaro, democracia proletaria, lo hicimos de manera conjunta, ni siquiera de manera personal, porque así es como la izquierda de antes asumía las responsabilidades de manera conjunta, de manera colectiva y no fuimos fundadores, pero sí fuimos protagonistas fundamentales en el 87, 88. Nosotros nos adherimos al PRD en 1991, o sea, dos años después de que se forma el partido, pero vimos esa gran debilidad ideológica y política de que no hubo debate. La gente se suma porque ahí estaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque había una gran movilización nacional, porque nos habían hecho un fraude electoral en el 88 y entonces la gente se integra de esa manera y de esa manera el PRD nace sin una gran formación ideológica. Son poquitos los compañeros que tienen ideología, que tienen principios, que tienen convicciones, que son los que hacen los estatutos, son los que empiezan a desarrollar mesas de trabajo, pero la gran mayoría de la militancia del partido a la que se integra no tenía esa formación ideológica. ¿Es protagonista la militancia en el PRD? ¿Asume los compromisos, las distancias básicas? Yo creo que sí. la militancia del partido ha tenido en lo general esa gran convicción. La muestra clara es que a 23 años de PRD en Michoacán hemos estado al tanto en la lucha electoral y algunos que venimos del movimiento social hemos estado al tanto de la lucha social. ¿Tú te acuerdas, Juan? Yo estuve en el comité estatal del maestro Raúl Morón y siendo dirigente estatal de la Secretaría de Movimientos Sociales yo nunca renegué del PRD siendo dirigente estatal. Al contrario, me sumaba a los movimientos sociales. Yo recuerdo que anduvimos por ejemplo en Aquila, en Pocumicho, en Paracho, en Citácuaro y fue cuando le dimos para adelante al famoso Congreso Popular de Michoacán. Fue cuando formamos la ATEM del 2000 al 2002. O sea, los militantes del partido que venimos del movimiento social y sindical no tenemos por qué renegar del origen donde venimos. Al contrario, debemos de ensalzarlo y decirle a la gente de ahí venimos y creo que el PRD así como tu seguidor hay mucha gente en las comunidades hay mucha gente profesionista hay mucha gente que son dirigentes sindicales que están metidos en el partido a lo mejor porque no tienen otra alternativa política partidista pero está ahí y la muestra es que en las últimas dos elecciones la de la gubernatura del 2011 y la de la Presidenta de la República de Michoacán rebasamos el medio millón de votación. ¿Eso qué nos muestra? Nos muestra que el PRD o su militancia del PRD tiene una gran actitud protagonista de deseos de cambio hay varias corrientes en el partido a veces pareciera que estas son las que asumen el control de las instancias que el partido tiene así es a esto me refiero ¿cuál es el papel que juegan estas corrientes en la vida democrática del partido? bueno yo creo que las corrientes en el partido han torcido el rumbo no han entendido que son corrientes políticas han torcido el rumbo porque han manipulado al PRD han manipulado las instancias del partido y se han aprovechado de la buena fe de la militancia política que tenemos en el PRD y esas corrientes deberían de entender que su futuro debe de ser de formación ideológica y política no debe de ser de manipulación de los órganos del partido y yo tengo bien claro esa parte porque Juan yo vengo del movimiento sindical cuando nosotros luchamos contra los charros allá en Sicarza lo que era Sicarza siempre entendimos de que no valía la pena salir del sindicato minero a pesar de que eran charros los dirigentes pero teníamos que generar condiciones para que los trabajadores lucharan por la democracia lucharan por la autonomía lucharan por beneficios sociales muchas gracias vamos a ir a un corte y regresamos enseguida con mi tocayo aquí a la mesa de debate regresamos de nueva cuenta a este programa de radio internet de cambio de Michoacán vamos de nueva cuenta con el tema de la izquierda en Michoacán y sus expectativas tocayo Juan Iriarte te pregunto se constituye Morena y naturalmente que hay una expectativa política en ello de muchos ciudadanos dentro y fuera de Morena incluso desde los partidos tradicionales de la izquierda ven a Morena y dicen bueno que va a pasar y yo te pregunto cuáles son las vías que Morena está pensando asumir para llegar al poder cambiar las condiciones de poder que hay hacer que la ciudadanía sea protagonista como tú lo mencionaste cuáles 2015 viene y seguramente muchos le estamos haciendo esta pregunta que va a pasar con izquierda electoral en Michoacán por un lado el PRD y los partidos tradicionales y por otro lado Morena que va a pasar bueno muy interesante la pregunta Juan primeramente decir que estamos en vísperas del congreso nacional de Morena los días 19 y 20 de este mes previamente ya se han desarrollado 300 congresos distritales en todo el país estatal aparte estatales estatales falta el distrito federal Chiapas y Tabasco entre el Lleve y el Lleve ¿cuál es la tendencia de la consulta que se ha hecho en estas ya casi 300 asambleas distritales? 298 han indicado su interés y percepción de que es importante que Morena se convierta en partido político es decir esto es un hecho que se va a confirmar los días 19 y 20 para iniciar en enero la tramitología ante el IFE para solicitar el registro y todo el año 2013 nos ocuparemos de hacer asambleas estatales y dar cumplimiento a la normatividad de la instancia electoral el registro seguramente se otorgará en el año 2014 y viene el año 2015 elecciones intermedias y otras elecciones importantes en varias entidades de la república ¿qué es lo que va a pasar? muy interesante primero Morena tiene que ir solo en términos del COFIPE no puede hacer alianzas con ningún otro instituto político esto quiere decir que tendrá que demostrar en los hechos que tiene ese respaldo de la sociedad que le permita al menos el 2.5% de los votos de manera tal que en el 2015 iremos solos yo no tengo ninguna en el caso de la elección federal porque eso es obligado yo no tengo ninguna preocupación de que no podamos cumplir con esos retos en la parte estatal tenemos muy claro que tendremos alianzas con compañeros con institutos de la izquierda pero anteponiendo siempre principios proyectos programas compromisos sociales de gratis nada absolutamente aquí la factura es social así es y estamos convencidos de que haremos un gran frente en todo lo que resta por venir del 2015 hasta el 2018 porque el PRI el PRI estaría frotándose las manos ante una izquierda dividida que no conduciría más que a derrotas nosotros vamos por la unidad de la izquierda pero siempre anteponiendo las cuestiones programáticas ideológicas y por cierto Paco, Juan estamos discutiendo con toda seriedad los documentos básicos de Morena que se habrán de aprobar el día 19 y 20 en todos los distritos estamos discutiendo el proyecto de estatutos se está analizando el programa de trabajo de acción de Morena y se está discutiendo desde luego la plataforma ideológica los días 19 y 20 habrá tres grandes mesas de trabajo donde los compañeros de Michoacán llevamos opiniones llevamos debate y llevamos propuestas que es lo que va a pasar con la izquierda la izquierda dividida solamente propicia la consolidación de la reacción de la derecha del PRIAN vamos a llegar juntos en su momento y en las mejores condiciones y de frente y de cara a la sociedad siempre anteponiendo principios y proyectos y cuando esto no sea posible pues lamentablemente cada instituto político de los cuatro que habrá en la izquierda tendrá que elegir lo que a su interés político y social convenga muchas gracias el PRD 2015 no está lejos prácticamente entramos ya a 2013 tenemos muy poco tiempo y van las elecciones otra vez por el gobierno de Michoacán el PRD está preparándose preparado para eso tiene sus mejores condiciones que se ocuparía para presentar la mejor cara del PRD no solamente en términos de lo que la gente vea como organización sino además también en términos de la referencia de lo que fue en el gobierno y lo que puede ser ahora para adelante ¿puede la gente confiar en lo que le puede estar proponiendo el PRD en el futuro? Bueno yo lo que creo Juan es que primero el PRD tiene que ser una reflexión profunda de los 12 años de gobierno que tuvimos en Michoacán no podemos nosotros pedirle el voto a la sociedad no podemos ir a tocar puertas si no le decimos en qué nos equivocamos y cuando hablo del PRD no me refiero a las corrientes no me refiero al comité estatal me refiero a toda la militancia la militancia estamos obligados a decirle a la sociedad que nos equivocamos ¿en qué nos equivocamos? yo de manera muy puntual lo he venido socializando yo he dicho que en 12 años que tuvimos de gobierno faltó 10 años perdón faltó formación de cuadros políticos compañeros que llegaron al gobierno hicieron trabajo de su corriente ni siquiera para ni siquiera para gobernar para la sociedad hubo mucha arrogancia mucha soberbia este carecimos de sensibilidad social este y obviamente el rumbo fundamental que hubiera sido yo digo de tener 113 oficinas de los comités municipales del PRD ya con título de propiedad debimos haber tenido ya un equipo de cómputo en los 113 municipios un órgano estatal o un comité estatal ya con oficinas propias haber tenido un órgano de difusión permanente que ideologizara que concientizara la sociedad de Michoacán el consolidar la relación con el movimiento social con los sindicatos con las organizaciones sociales con los normalistas con los estudiantes con los campesinos toda esa parte social que la atendimos de manera asistencial no la atendimos de manera política porque desgraciadamente no fuimos capaces como como izquierda en el gobierno de tener una actitud política de desarrollo político fue más que nada el hecho de decir bueno pues yo soy el gobierno y yo te apoyo en esto pero no hubo una preocupación real para ver si el PRD tenía la formación había incluso te puedo decir Juan porque yo fui parte del gobierno yo tengo que reconocerlo fui parte del gobierno y me daba pena ir a ver a los comités municipales que no tenían ni para pagar la renta esa es una gran desventaja política que si ni siquiera los de casa atendíamos como era posible que siendo gobierno decíamos que éramos un gobierno realmente democrático si ni siquiera en casa teníamos para pagar la luz de una oficina de un comité municipal X entonces yo creo que tenemos que decirle a la sociedad la regamos en esto y en esto y en esto y que sigue sigue el 2015 yo te pudiera decir que tenemos un partido una militancia del PRD echada para adelante yo así la veo y que iríamos en unidad con mucha gente yo por ejemplo saludo a los compañeros de Morena yo soy muy amigo casi con todos por no decir a lo mejor alguno no lo conozco pero casi con todos con Miguel Ángel con Juan con el compañero de Lázaro Belisario Domínguez los conozco a todos son gente de lucha entonces tenemos que ir construyendo la unidad yo creo que el tema fundamental es la unidad y no la unidad por la unidad es la unidad programática como decía Juan necesitamos una Morena fuerte necesitamos un PRD fuerte en base a una postura programática política que el electoral nos ayude a remontarnos en contra del prianismo porque el prianismo es una realidad mucha gente no lo quiere entender pero es una realidad aquí en Michoacán acaban de ponerse de acuerdo para darle al Teletón 40 millones de pesos por año durante 10 años son 400 millones de pesos que es un gasto innecesario para promoción de Televisa así es para promoción de Televisa entonces la izquierda tiene que entender en Michoacán y no me refiero a las corrientes me refiero a toda la izquierda en que tenemos que ir unidos en el 2015 y tenemos que tenemos que combatir sin duda alguna los errores que hemos tenido en el partido las tonterías que se han cometido en el partido y la única manera de combatirlas es abriendo el debate político y esa parte que desgraciadamente nos falta no la va a poder echar adelante el comité estatal si no tiene voluntad ¿no? ok vamos a ir a conclusiones con una pregunta ¿tiene condiciones el PRD hoy para eso? esa sería como regresando del corte haríamos esa muy bien esa situación acá tocayo bueno empezamos contigo en el siguiente en el momento de las conclusiones gracias muy bien la izquierda en Michoacán su perspectiva la forma en la que la izquierda viene decantando su propuesta hacia la sociedad tocayo para cerrar conclusiones ¿qué esperamos los michoacanos de la izquierda en Michoacán fundamentalmente donde tú estás ahora que a mí me da gusto ¿qué podemos esperar? porque naturalmente yo estoy muy claro que la el gobierno que está ahora y su alianza la derecha en términos concretos no es la opción para la gran mayoría de los michoacanos y la gran mayoría de los mexicanos hay la necesidad de seguir luchando por el cambio la izquierda tiene esta vocación y yo quisiera que tú nos dijeras en este momento qué podemos esperar de esta nueva apuesta política y social para los ciudadanos michoacanos y mexicanos en ciernes y cuál va a ser su característica fundamental porque yo escuché aquí contigo a mí me parece muy interesante el gobierno en el gobierno y en el partido en la organización el protagonista es la gente cómo asume esa tarea sí es un reto muy grave profundo porque la gente está desencantada de la política de los políticos y por supuesto también de los partidos políticos tantos vicios tantas recurrencias en situaciones contrarias a un principio democrático de izquierda son recurrentes la gente tiene muy en claro que hay que construir nuevas trincheras de lucha donde haya confiabilidad la confianza se está dando a morena la gente está volteando a morena porque de entrada hay congruencia absoluta y total de Andrés Manuel López Obrador porque se están insertando cuadros que a través del tiempo han demostrado congruencia y porque la gente quiere seguir creyendo en la izquierda pero quiere una izquierda sensata honesta limpia congruente no una izquierda de chuchos y sus chucherías y todo esto que ocurre en la tienda de enfrente la gente tiene muy en claro que es lo que ha venido pasando la gente no está de acuerdo con el régimen con el sistema la gente sabe que ha habido tres grandes fraudes electorales 1988 2006 2012 16 millones de personas salieron a votar por un cambio verdadero en la anterior elección y la esperanza y la apuesta está ahí pero la gente quiere que se hagan bien las cosas que se hagan con honestidad que no haya trampas al interior que no haya el protagonismo del poder por el poder que no haya eso de que quítate tú porque yo me quiero poner no el concepto es trabajar con principios con congruencia y la gente sabe que en morena las cosas se van a dar y se van a dar bien porque nos vamos a cuidar y a vigilar unos con otros no por desconfianza sino para no cometer errores finalmente invitaría a todos quienes nos ven o nos escuchan para que el día primero de diciembre estemos en la plaza pública expresando nuestro repudio a la forma tan desaseada y fraudulenta que se dio el proceso electoral para renovar la presidencia de la república Peña Nieto por supuesto no es mi presidente gracias Tocayo muy bien yo creo que lo que tú nos acabas de decir hace un rato está excelente planteado así pero conocemos el PRD conocemos práctica política esto que nos dices es posible concluye con lo que podríamos esperar del PRD a partir de lo que es hoy de lo que en la práctica refleja y esas expectativas que tú has planteado de la unidad del protagonismo de la gente de volver a las instancias del partido si bueno yo lo que percibo es que hace falta también que la militancia se ponga las pilas tenemos un número considerable de militantes en el partido en todo el estado de Michoacán como que estamos después de haber perdido la gubernatura estamos en shock y la militancia debe de rebasar a su dirigencia estatal los dirigentes del partido no son los dueños del partido los liderazgos del partido no son los gurús del partido son representantes transitorios y tenemos que invitar a la militancia a que se ponga las pilas en primer lugar porque el PRD o el partido ese es el gran error que hay en mucha gente no son los dirigentes el partido somos todos y a todos nos ha costado en militares años llevar presidentes municipales senadores regidores síndicos síndicos diputados locales federales hasta la gubernatura entonces el PRD tiene que pasar a la etapa de la democracia participativa donde la militancia tome el poder en sus manos eso sería en primer lugar que es lo que yo percibo en segundo lugar Juan te voy a decir lo que siempre me ha dicho cuando de repente hay una pérdida política yo recuerdo ahora que perdimos el 13 de noviembre la gente la gente me decía y ahora que vamos a hacer digo pues lo que siempre hemos hecho seguir luchando pues siempre hemos luchado no venimos de las oficinas yo fui dirigente sindical ya estuve 8 años en Estados Unidos ya fui dirigente del partido y en todas las etapas de mi vida no no me he echado para atrás y hoy hay compañeros incluso algunos que fueron diputados del partido que se fueron al PRI o que coquetearon con el PAN y entonces yo les preguntaría a esas personas como es posible que en 6 años que estuvieron algunos como diputados perdón en 3 años como diputados o como presidente municipal ganándole del área público gracias a la militancia del partido gracias a la sociedad hoy reniegan del partido o sea es una incongruencia ideológica de esa persona en particular yo por eso creo en el PRD todavía aunque con Juanito tenemos esa diferencia pero nos une una gran convicción creo que a Juan a ti mismo Juan y a mí que es transformar el país y esa transformación del país el mismo compañero Andrés Manuel acaba de escribir un libro ayer que dice que nunca hay que perder la esperanza y creo que los militantes de izquierda en cualquier trinchera que estemos tenemos que darle esperanza a la sociedad tenemos que decirle que hay que seguir luchando tenemos que decirle que la unidad de la izquierda debe de ser una realidad porque lo hemos visto en América Latina en Bolivia en Argentina en Venezuela en Nicaragua ahí se ha rebasado a los partidos políticos y la izquierda en general ha llegado a triunfos muy importantes y hoy en América Latina tenemos una visión ideológica de izquierda muy consolidada que ha rebasado incluso a los partidos y que ya está rebasando el propio sistema capitalista muchas gracias agradezco a los dos invitados a este programa naturalmente a nosotros eso nos llena de optimismo creemos en la izquierda estamos convencidos que es necesaria no va a desaparecer porque lo queramos porque hay las condiciones objetivas para que haya una oposición de este tipo de carácter popular y vamos a seguir muy de cerca el proceso que viene somos interesados también en que la izquierda pueda recuperar terreno aquí en el país en la vía pacífica por la vía que se ha se ha dicho legalmente tenemos muchas trampas en medio de eso pero bueno al final de cuentas nosotros vamos a luchar por la vía pacífica el pueblo definirá cuáles son las formas que asuma para darse el cambio que requiere a la menos nos rebasan también así es les agradezco mucho su presencia aquí ha sido aleccionadora y bueno pues agradecemos a Radio Cambio de Michoacán por el programa muchas gracias nos vemos en otra ocasión y esperamos que lo que hoy platicamos ya lo podamos ir comentando en términos de hechos políticos gracias muchas gracias y Gracias por ver el video.